Todo comienza con una linda mujer que se acerca al castillo de Drácula, ella le pide ayuda para que le enseñe ciencia, le dice que él sabe ciencia, por lo tanto le puede enseñar a hacer medicinas y artefactos para así ayudar a los humanos a tener una mejor vida. Drácula al ver su gran interés por la medicina acepta instruirle en el mundo de la ciencia, así pasan varios años y la mujer se vuelve su esposa y también una gran científica, curando a los enfermos del pueblo, pero la iglesia católica la encuentra y como curaba a las personas y tenía muchos artefactos de ciencia la catalogan como bruja, el resobispo la condena a la hoguera, mientras se quemaba le suplica a Drácula que no los mate, porque no saben lo que hacen. Por otro lado Drácula regresaba de un largo viaje, al darse cuenta que la casa de su mujer estaba destruida se enoja, una anciana le cuenta lo sucedido por lo que se dirige a la catedral donde la estaban quemando, pero cuando llega es demasiado tarde. Drácula les promete matarlos a todos al cabo de un año, dándoles la oportunidad de arrepentirse por haberles quitado al único amor de su vida. Al llegar a su castillo se pone con los preparativos para invocar un ejército del infierno, seguido aparece otro hombre, el cual le dice que no le permitirá que acabe con la vida de miles de personas inocentes, a lo que Drácula lo inmoviliza. Pasado un año los seguidores católicos celebran el día en que quemaron a la bruja llamando a Drácula mentiroso, porque había prometido acabar con todos en un año, pero no se había aparecido, pero para su mala suerte empieza a llover sangre y Drácula aparece para darle su castigo por haberle quitado a su amada esposa. Explosiones de fuego matan a todos los que están en la cercanía de la capilla, mientras que los demás habitantes son masacrados por miles de monstruos invocados del infierno. Hola gente linda y gente hermosa, antes de empezar el video quiero que dejen un like y se suscriban, también que se suscriban a mi segundo canal llamado Yo Soy Ramaro, y ya estaré subiendo más contenido relacionado conmigo y con mi locura, y por cierto también tengo un canal secundario llamado RamaruTLC, que ahí voy a subir, resubir todos los videos porque pronto este canal dejará de existir, mientras subo algunos resúmenes, algunos guiones que tengo, luego pasaré todos mis videos a ese canal que se llama RamaruTLC, así que voy a dejar los dos canales aquí arriba para que vayan a seguirme allá. Claro, si quieren seguirme, si no, pues está bien. Y por supuesto, si quieres la segunda temporada, deja tu like que voy a tratar de subir las cuatro temporadas de Castlevania, a ver si me da tiempo, y a ver si les gustan, porque si no les gusta, pues no las subo completo. Dicho esto, sigamos con el resumen. Ahora pasamos a un lejano Perú donde conocemos a Trevor Belmond de la familia Belmond, quienes eran cazadores de monstruos y vampiros, trabajaban para la iglesia, pero estos un día decidieron culparlos de brujería y los exhumulgaron a todos quedando como unos parias. Por esta razón, todos los odian. En la cantina discute con algunos borrachos que lo estaban molestando, porque creen que tienen la culpa de todos los desastres que estaban pasando en la ciudad. Él les dice que no tienen la culpa y que su familia siempre ha servido a la iglesia y ha combatido a los monstruos, pero estas personas no le creen y quieren golpearlo, algo que Belmond no se deja golpear y les da una paliza a los tipos dejándolos gravemente heridos. Seguido decide irse a otra ciudad. Al llegar ve que hay monstruos por todas partes, pero como tiene hambre decide entrar por un alcantarillado. Cuando entra ve que hay cuerpos desmembrados por todas partes, tripas colgando, cabezas empaladas y muchas personas muertas, debido a que los monstruos entran cada noche para quitarle la vida a estas mismas, o sea, a las personas. Ahí conversa con algunos habitantes quienes le dicen que hay un salvador, un héroe llamado el guerrero durmiente, que está esperando a que alguien lo despierte para salvar el mundo. Pero no pueden decir nada más por qué los católicos no creen en ello, y si los escuchan hablando de esto, los matarán. Belmond sigue su camino. Se compra un pedacito de carne para aplacar el hambre que tenía. Mientras caminaba se encuentra con dos seguidores de la iglesia católica. Estos querían matar a un ancianito por no querer irse de la ciudad. Este ancianito es el jefe de un pueblo orador. Para más contexto, los oradores son como una secta que practica magia y ayuda a las personas sin esperar nada a cambio. El señor quiere ayudar a este pueblo porque él piensa que los necesita. También está ahí porque cree que puede encontrar al guerrero durmiente en ese pueblo, ya que según cuenta la leyenda, está durmiendo por alguno de los edificios. El viejito lo lleva a su séquito, los cuales eran doce, pero hace falta uno. Belmond les dice que deben irse de la ciudad porque los católicos creen que ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando en la ciudad, por lo que quieren lincharlos a todos al anochecer. Ellos responden que no se irán de la ciudad mientras no ayuden a las personas necesitadas. Además, tienen que recuperar el cuerpo de uno de sus integrantes que bajó a buscar al salvador. Belmond piensa que los oradores son buenas personas y no merecen morir, por lo que les pide amablemente que se larguen de la ciudad, pero estos siguen insistiendo en quedarse hasta poder recuperar el cuerpo de su discípulo. Belmond les dice que recuperará el cuerpo de su discípula, pero a cambio ellos tienen que irse de la ciudad antes del anochecer. Así que procede adentrarse a las catatumbas, bajando cae en varios pisos bajo tierra, seguido un monstruo lo ataca. Este es un cíclope que convierte todo lo que le da con su rayo láser en piedra. Él lucha con todas sus fuerzas, aunque en varias ocasiones casi queda convertido en piedra, pero al final logra matarlo con su espada. Seguido una chica que estaba convertida en piedra vuelve a la normalidad, ella es la discípula que estaba buscando. Al volver a la superficie, Belmond les pide que se vayan de la ciudad. Seguido sale a la calle a lo que es interceptado por varios seguidores de la iglesia, quienes les dicen que el obispo lo ha mandado a llamar. Al llegar a la iglesia, el obispo le ordena irse de la ciudad antes del anochecer, o de lo contrario, lo matará. Cabe mencionar que el obispo está medio loco, se la pasa matando a todo aquel que no acate sus reglas. Belmond le promete irse porque no quiere problemas. También les pide a los oradores marcharse, pero estos se niegan a irse, ya que según ellos están obligados a ayudar a los más necesitados. Como son tan tercos, Belmond cree que no es justo que mueran, así que decide quedarse para protegerlos. Ya en el anochecer llegan todos los seguidores del obispo para lincharlos, ya que según ellos si matan a los oradores, los monstruos no los volverán a atacar. Pero cuando estos entran, no están los oradores, ya que Belmond los había escondido. La turba enfurecida le pide que les diga dónde se esconden, pero él se niega y empieza una batalla épica. Después de cargarse a algunos seguidores, sale huyendo por toda la multitud, para así alejarse de donde estaban escondidos los oradores. La turba enfurecida lo persigue para matarlo, aunque no logran darle. Al final lo acorralan, pero aparece Saifa para rescatarlo. Esta revela que es una maga con poderes muy chetados, pero por alguna razón se dejó convertir en piedra anteriormente. Aún así son muchos los seguidores que están hambrientos de sangre. Belmond desafía al padre que incitó a la turba, los reta a un duelo, mientras le cuenta a todas las personas que los únicos culpables de todo lo que está sucediendo son los obispos, ya que fueron ellos los que mataron a la mujer de Drácula. La turba enfurecida se abalanza sobre el sacerdote, apuñalándolo hasta la muerte. Pero aquí no acaba todo, ya que los monstruos de la noche acaban de llegar. Belmond le dice que la única manera de salvarse es que todos trabajen juntos para matar a los monstruos. Con la ayuda de Saifa, usando sus poderes, logra matar a todos los monstruos, pero seguido el suelo se abre y los dos caen a una profundidad imaginable. Saifa usó sus poderes para amortiguar la caída. Si yudo escapan de un poco de trampas mortales, aún así siguen cayendo a pisos inferiores de la catatumba, hasta que al final llegan a una sala, donde Belmond accidentalmente pisa un punto y esté a ver en un ataúd, del cual sale un vampiro. Saifa se alegra ya que cree que es su salvador, pero Belmond le dice que es un vampiro, por lo tanto debe morir. Este vampiro le responde que si realmente es un Belmond, puede que logre matarlo. Ambos se enfrascan en una pelea brutal. Cuando el vampiro está a punto de arrancarle la cabeza, Belmond le dice que también lo va a matar, ya que le tenía una estaca clavada en el pecho, y que si hacía algún movimiento extraño, ambos morirían. Saifa le apunta con su poder al vampiro y le dice que lo matará antes de que hiera a Belmond. El vampiro comenta que ellos dos le servirán. Este cuenta que es el hijo de Drácula, y su objetivo es matar a su padre. Por cierto, su nombre es Adrian Tepes, mejor conocido como Alucard. La profecía decía que ambos le ayudarían a salvar al mundo, o sea, matar a Drácula. Así termina la primera temporada de Castlevania. Espero que les haya gustado el resumen. La verdad solo son cuatro capítulos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro capítulos. Y la segunda temporada son ocho. Ya tengo el guión escrito de la segunda temporada, así que esperen la segunda temporada, pero mínimo mil likes quiero para la segunda temporada. Como te he dicho, ya tengo el guión listo. Si te gustó el resumen, deja tu like, suscríbete y sígueme en mi otro canal, Ramonutlc, para resubir todos los animes que tengo. Y yo soy Raymaru para subir cosas, lo que harás mía, blog y todo esto. Sin nada más que decir, me despido. Bye, bye.